Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buenas noches. Acabo de terminar el partido entre Paraguay contra Colombia. Míralo Colombia, míralo Colombia, che. Piso fuerte, piso fuerte. La verdad, bien Colombia. Colombia, el mediocampo y la delantera de Colombia. La defensa, falta de una cosa para corregir. Pero bien Colombia, ojo con Colombia. Ojo con Colombia. Porque tiene cositas, ¿eh? Estaba viendo, estaba chequeando la edad de Jaime Rodríguez, 32 años. Pensé que tenía más grande. Pensé que tenía como 34, 35, ¿viste? Como está jugando en San Pablo, ¿viste? ¿Qué jugador qué es? Rápido, ágil. Metió dos asistencias. El primero de una jugada de él tira al centro, cabecea a Muñoz. El segundo esperó taparar el tiro libre. El comentario, el relator decía que los dos goles fueron por jugada preparada, así como de ya entrenamiento. No sé si fue tan así. El segundo gol puede ser. El primero, no, me parece que más, más de James el mérito. La verdad que, 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 bien Colombia. Paraguay me, 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 Paraguay me decepcionó Miguel Almirón. Eh, me parece un buen jugador. Pero, hoy estuvo un flojo partido. Eh, Enciso jugó punta por izquierda. Latimó mucho más por la punta derecha porque entró Sosa. Este, logró descontar por gol de Enciso. Pero, bien. No jugó Miguel Borja. Pensé que iba a entrar a jugar. Jugó Borré de titular. Eh, qué de cositas, eh. Bastantes jugadores de Matías Rojas, Ángel Romero, Alan Barreiro, Sosa, Enciso, pum, 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 Andrés Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, había bastantes jugadores conocidos. Este, se lesionó Lucumí y se lesionó Lerma. No sé qué, espero que no sea nada grave. Una mala suerte de saber lesionarse mientras estás en la Copa América. Pero, bien. Eh, jugó Quintero. Bien, me gustó. Me gustó Colombia. La verdad que lo, vi el partido, la verdad que me gustó bastante bien. No lo iba a hacer porque, porque estaba más perdido yo, la verdad, sí iba a ser el de Brasil, pero no iba a ser el de Colombia, dije yo. Pero después me pongo a ver los jugadores y yo digo, sí, lo tengo que ver. Y lo tengo que, y tengo que hacer el video. ¿Cómo no lo voy a hacer si semejantes jugadores? ¿No? O sea, la verdad que me gustó, me gustó. Néstor Lorenzo, el entrenador de Colombia, no lo conozco, el de Paraguay, se llama Daniel Garnero, los dos son argentinos. Promedio da 28 años para Paraguay y Colombia 28. Así que, bueno. Ganó Colombia, ganó 2 a 1, ganó bien. También, por supuesto le hace falta corregir alguna cosa, Paraguay realmente fue muy flojo. Ganó bien Colombia, un Luis Díaz rápido, ágil también, pero brilló mucho más James Rodríguez. El 10, manejó todo, hizo lo que quiso. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que le para. Es un grupo difícil, Colombia, Paraguay, Brasil, Costa Rica. Un grupo complicado. Vamos a ver qué es lo que le para. Le mando un abrazo a todos, gracias por todo como siempre les digo, y nos estaremos bien en algún otro momento. Saludos.